Muy buenas a todos, bienvenidos a Dreamleague Soccer 2024. Vamos a continuar aquí nuestra mensajera futbolística, vamos aquí con el modo carrera, donde vamos a continuar con egalistas a ver qué nos depara hoy. Recordemos que en el vídeo anterior se nos dio, bueno, digamos que un poquito mal, la verdad, y quitando la palabra poquito, no se nos dio bien, no estuvimos finos, no tuvimos buenos resultados. Vamos a ver y esperemos que solamente se haya quedado en un momento puntual, se haya quedado en una situación concreta, que no se extienda a los partidos que vayamos a jugar hoy. El primer partido que tenemos es un partido de liga contra el Milan, creo que he visto, contra el Milan, sí. Un Milan que donde va a ser en la tabla, decimosegundo, aquí lo veis. Van decimosegundos en la tabla, están ahora mismo luchando por no descender, están a un punto de salvarse, porque Lisboa es decimocuarto con un punto menos. Vale, eso sí, bueno, llevamos solo cinco jornadas, llevamos poco, pero bueno, ya llevamos algo. Y nosotros a un punto de líder, vale, pues en esta situación vamos a por ellos. A nivel de equipo, pues el mejor once posible, y con esta situación, pues para adelante, la verdad, sin más. Muy buenas estrellas que tiene el Milan, le ganamos por, vamos, una tontería, y a por todas, esperemos ganar. A las nueve de la noche y quince grados centígrados, vale, bien. Bueno, quince es fresquito, es fresquito, o sea, no es que haga calor, pero bueno, tampoco es que... Aquí, vamos, eh... Bah, qué pena, congelando. Vale, muy buen inicio, me gusta, bien, 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 bien. A ver si la pongo bien, vale, no va mal... Bah, qué pena. Muy buena también, eh, bah, hemos empezado a tope. Muy buen inicio, me gusta mucho el inicio. Muy buen inicio. Ay, qué pena otra vez. Bueno, bueno, espectacular, eh. Vale. Uy, gol, vamos. Bueno, hemos tenido un punto de fortuna, bastante suerte, la verdad, para qué negarlo. Acabo de tener bastante, bastante suerte. También hay que decir que nuestro inicio de partido fue, vamos, espectacular, o sea, fulminante. Fue un... vamos, o sea, hemos salido con todo. Bueno, y hemos tenido la suerte de marcar, porque claro, tú puedes salir así, no marcar, y luego el partido, pues bueno, puedes tener la suerte de marcar luego, se te puede complicar. Así que bueno, perfecto. Buen inicio partido y muy buen gol, la verdad. Ah, le pegó ya el defensa. A ver si la robamos... No, no la robamos. Vamos a presionar ahí con Casemiro. Buenísima, muy bien, ahí entre Casemiro y Alexander. Le robamos la pelota. Va a sacar en largo. Efectivamente, pero llega Casemiro. Bien, Casemiro. Ay, qué pena. Era buena, era muy buena. Lo roba... Ay, cago en... Vale, llegas, 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 llegas... Siglo, 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 siglo. Polines. Persíguelo. Falta mía. Espero que no me saque tarjeta. Vale, bien. Al menos no hay tarjeta amarilla. Vale, sácala. Portero. Vale. No tengo a nadie arriba para sacarle en largo. Vale, voy a sacar en cortillo. Ahí estamos. Buenísima. Ahora banda. Eso es. Dale, dale hueco. Ay, quería un pasabueco. Hay un desmarque muy interesante. No sé quién. Bien, supongo que de Cristiano por posición. Intentó dar el pase, pero no... ¡Bof, qué golazo! Pero no llegó. Madre de Dios, le he clavado. Vaya auténtico golazo. Estamos jugando muy bien. La verdad. Estamos jugando muy, muy, muy bien. Muy buen partido por ahora. Que llevamos... Bueno, muy buen partido. Bueno, muy buen partido. Llevamos 28 minutos. Muy buena primera media de partido. Imparable este tío. La verdad. Imparable. Imparable. Tal cual. Primera media... O sea, quiere decir. Queda mucho partido. O sea, solamente vamos media hora. Pero hay que decir que en esta media hora nos estamos merendando al Milan. Pero vamos. Le estamos pasando por encima. Sinceramente. ¿Vale? Presiona la robas. ¡Ay! Pensaba que la robaba. Pensaba que la rob... Bueno, ahí. No llegó. Pensaba que la robaba, tío. Si la robamos teníamos una muy buena ocasión. Qué pena. ¿Qué vas a hacer, Danfriis? Ganala. Eso es. Joder. ¿La robas? Vamos, Alexander. Llega, 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 llega. Buenísima. Ahí se me va. ¡Ay! Qué pena. A ver. Dima. Vale. Ahí me ha sustituado. A ver. ¿Qué vas a hacer aquí? Ganala, Casemiro. Vale. Persíguelo. Persíguelo. Vale. No llego. Sigue, síguelo, síguelo, síguelo. Perfecto. Un minuto de tiempo añadido. No creo que me dé tiempo. No, no me da tiempo. Vale, perfecto. Pues un primer tiempo espectacular, la verdad. O sea... Poca cosa que criticar. Poca cosa que criticar. Porque las ocasiones las hemos marcado. No sé. A nivel defensivo, vamos, perfecto. O sea, es que no... No hay tarjetas amarillas. O sea, no nos han sacado ninguna amarilla. No puede ser, tío. ¿Estás de coña? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Pues nada. Vale. No. Va muy larga. Va muy larguísima. Larguísima, larguísima. De verdad, tío. Qué rabia. Vale. Saca el portero. Gana la Rüdiger. Buenísima. Ay. Ay, de verdad. ¿Llegas? ¿Llegas? Vale. Eso es. Un toque. Buenísima. Devuélvela. No, pero son. Sí, la jugada, tío. Tío, el problema... O sea, creo que el pase no era malo. Sinceramente. Es que son desconectada la jugada, tío. O sea, son... Desaparece la jugada. O sea, si solo hubiera estado la jugada... Vamos, es que el pase tiene todo el sentido. No, no sé. Bueno, 2-1. Cuidado con esto. Tengo 25 minutos. ¿Será que la puedo poner en el área? Sí. Vaya tiro, vaya parada, chaval. Vaya pedazo tiro y vaya pedazo parada. O sea, Cristiano es una bestia, eh. Qué bueno es. ¿Rüdiger? Creo que es córner. No estoy seguro. O sea, que esquina. Sí. Porque remató Rüdiger. O sea, remató Rüdiger, pero le pegó en un defensa. Vamos. Qué importante es este gol. Qué importante es este gol. Importantísimo. Muy, muy, muy importante. Vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. Importante. Voy a quitar a Cristiano, que es sumamente importante. Voy a quitar a Hugh Min, que hoy no está haciendo absolutamente nada. No sé cuántos cambios me quedan. Uno, dos, tres, cuatro. Me queda un cambio. Pues voy a quitar a... ¿Quién está más cansado? Alexander o el de Rüdiger, ¿no? Para hacer los más cansados. Pues quita a Alexander mismo. Vale. Y reanudamos. Perfecto. Pues muy contento, la verdad. Muy, muy bien. 3-1. 20 minutos que quedan. Buen partido, eh. Muy buen partido. Muy buen partido. Ahí no la robé. ¿Llegas? Bien. ¿Llegas? Bien ahí. Buenísima. Nada. La roba. Nada. Vale. Presiónalo. 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 Ahí pensaba que la robaba. Que no nos marquen, eh. ¿Falta? ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? ¿Sacar en corto? ¿No la robas? ¿O sí? No. Vamos, Joao. Hostia, buen pase, eh. Muy buen pase este, eh. Muy buen pase. Y va fuera directa, eh. Va saca de meta. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a sacar el largo. No me lo voy a jugar sacándola en corto. Minuto 82 de partido. La gana. No, no la gana. Hoy. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Espero que no me empaten, eh. Este partido acaba 3... Este partido acaba 3-3. Y es para cabrearse. Uy, qué buena. Se nota que es de ron. Se nota muchísimo que... Vamos. Se nota que no era... Uno de los atacantes. Minuto 90. Bien en golo. Pita ya, árbitro. Pita, 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 pita. Pita. Vamos. Pita. Ay, la que acabo de fallar. Bueno, da igual. Pita. Pita, pita, pita. Va a pitar. Ganamos. Venga, saca. Árbitro. Vamos. Bueno, increíble que esto... Al final sufriéramos que este partido fuera el límite increíble, tú. Pero bueno, hemos ganado el partido. Que es lo más importante. Sinceramente, me he notado sumamente superior al rival. Pero claro, hemos ganado 3-2. O sea que... Cuidado, Inchi. Por eso odio a los calvos. Qué cojones acabo de leer. No me esperaba el comentario. O sea, tampoco hace tanta gracia el comentario. Pero es que no me lo esperaba. Me explico. No me esperaba el comentario. No me esperaba que el primer comentario que leyese fuese ese. No me lo esperaba. Cambia formación si no puedes ganar. ¿Cómo que no puedo ganar? No inventes. Para el centro, sin direcciones, tienes que... Tienes que entrar un poco más al área. Ah, o sea. No me salió porque no he estado suficientemente cerca al área. Uf. Pues a lo mejor me... Sigo haciéndolo de dar yo direcciones. Aunque sea un poco tochete... Un poco pochete... La dirección que le dé. Porque si me va... Si va a depender mucho del posicionamiento. Del juego en el terreno de juego o algo así. Le doy yo dirección y fuera. La verdad. Vale. ¿Qué jugamos? Globans Challenge Cup contra Quill Pass Rangers. Vale. Quill Pass Rangers. Vamos actualmente segundos. Recordemos que perdimos contra el Leche. ¿Vale? En el vídeo anterior. Y nos enfrentamos al Quill Pass Rangers y quedamos los mismos puntos. Claro. Aquí lo idóneo ya sabéis cuál es. Que nosotros ganásemos. Y que el Sol Santo le gana a Leche. Eso será lo idóneo. Pero bueno. Hay que ganar. Sí o sí. Si queremos pasar de... Intentar pasar de primeros. O luchar por pasar de primeros. Eso pasa por ganar este encuentro. Así que... Venga. A ver. En teoría somos sumamente superiores a ese nivel de media. O sea. Fíjate que tenemos casi el doble. Casi. No llegamos al doble. Porque el Quill Pass Ranger tiene un... Esa estrellita la tiene un poquito más de la mitad. Vamos a por ellos. ¿Modo frío es mejor que modo calor? Bueno. Supongo que hace referencia si soy team verano o team invierno. La verdad es que no soy de ninguno de los dos. Me gusta ambos. Y me disgusta ambos. Depende del momento. Por ejemplo. Para dormir. Soy team frío. Pero saquísimo. Por ejemplo. Pero por ejemplo. Para despertarme por las mañanas. Prefiero a team calor. La verdad. O sea. No me gustará despertarme. Salir de la cama y que haga frío. No me gusta. Si puedo quedarme a dormir hasta tarde. Vale. Ok. Pero si me tengo que despertar temprano. No me gusta nada el frío por la mañana. No sé. Depende. No creo que chute desde aquí. ¿No? Uy. Perdón. Me he equivocado. No creo que chute desde aquí. ¿No? No creo. ¿No? No creo. ¿No? Buf. Qué pena. Vale. Buen tiro. Muy buen tiro. Qué pena. Vale. Saca el portero. Mía. Hostia. No tengo portero. Lo he sacado. No voy a comentar nada. No voy a decir nada. Pa'lante. No. 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 Venga. Róbala. 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 Síguelo. Buenísima. Muy buena apertura. Dale ahí abajo. Eso es. Ay. Me la quito. Se llama Fox. ¿Os han venido recuerdos? No es nuestro Fox. Nuestro Fox es portero. Era portero. Hostia. ¿Os acordáis de Zorrito? Era grande un Foxy. Era nuestro Foxy, tío. El mejor portero que he tenido. No estoy de coña. Ya sé que tiene, no sé, 10 puntos menos que Donnarumma de media. Que en vez de una carta dorada era una carta de estas grises pochas. Ya lo sé. El mejor portero que he tenido. Zorrito. Cero dudas. El mejor de todos. El mejor. No existía portero mejor que ese. Increíble. Qué porterazo. Qué buena, Cristiano. Vale, tengo un compiturón arriba. Se va a tener que pasar porque estoy muy escorado. Ay, mierda. Bueno, córner. Córner. Vamos. Perfecto. Oye, ¿cuántos goles a balón parado? ¿Cuántos remates estamos haciendo? Peligrosísimo. Solo han parado. Pues muy bien. Pues nos adelantamos. Minuto 33. Casi. Bueno, un poquito después de la primera media hora de juego. Unos minutejos. Nos adelantamos en el... Uy, wow, vaya entrada tú. Ah, pues es legal. Hostia, pues es legal. Pues ahora toca pelota. Me dio la sensación indirecta. La verdad que, vamos, me revienta la pierna. Pero bueno, lo habré visto mal. ¿La robas? Eso es. Casi me vuelvo a hacer otra entrada. Cuidado que me lesiona que estoy robando. Y sería una noticia pésima. ¡Ay, Rudiger! ¡Ay, Rudiger! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Vale? Bueno, es que cante. Para que la gane cante esta pelota. Llega, 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 llega. Buenísimo. Perfecto. Puede haceros el marcador justo antes del descanso. Porque fíjate que estamos ya en el 45 más prórroga. O sea, que justito, justito. Me imagino que va a pitar. Eso es. Que va a pitar ya. Muy bien, pues ceros el marcador. Minuto 45. O sea, primer tiempo hecho. Bastante bien, la verdad. Bastante, bastante bien. Hace un par de cambios. El quiz para Rangers. Me imagino para ver si le pueden dar la vuelta a esta situación. A no ser que hayan forzado algunos jugadores. Que puede ser por un tema de cansancio. No lo sé. Pero bueno. Arro, ice. Arrobas. Ay, de verdad. Falta mía. Y va a haber tarjeta. Puede ser, sí. No me sorprende. Bueno, sac. Portero. Perfecto. Bien, Donnarumma. No puedo sacar en largo. Voy a sacar en corto, eh. No soy muy amigo de sacar en corto. Pero bueno. Hemos salido bastante bien. Mierda. Épalo, no te enojes. Épalo, no te enojes. A ver. Llegas. Yo, yo, yo. Buenísima. Bien ahí. Perfecto. Buenísima. Pues 0-3 el marcador. Partió hechísimo. Vamos a hacer cambios, eh. Vamos a hacer cambios. Pochoruma. A mí Donnarumma sí que es verdad que en líneas generales no me termino de convencer. Para la medida que tiene. Vamos a hacer cambios. El partido está hecho. 1-2-3-3-3-3-3-3-3-3. Voy a poner jugadores fuera de sitio. Os lo digo ya. 3-4-5. Vale. 5 cambios de golpe. Se ha arriesgado. Porque a ver si hay una lesión tendríamos un jugador menos. Pero bueno. Cada media hora. Minuto. 0-3 el marcador. O sea que. Bien. Si puede hacer más cambios. Por cierto, haría más cambios. Porque me hubiera gustado quitar a Rüdiger, por ejemplo. Para que descanse. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Se la vi. La robas. Buenísima. Llegas, llegas, llegas. Bien ahí. Bueno. Vaya entradita tú. Vaya entradita. Tarjetita. Clarísima. Clarísima. Nada. Nada. Contador de grabar los vídeos de cada juego de fútbol entre 20 y 25 minutos. Todos los días. Sí. Bueno. Algún día. Sí que. Algún día dura un poquito menos de 20. Algunos sí que es verdad que puede durar. Pues por ejemplo. 18 minutos. 19. Por ahí. Algunas veces. Buenísima. No es la mayoría. Pero algunas veces sí. 0-4. Muy buen marcador. Este marcador en verdad nos viene bastante bien por el tema de la diferencia de goles. Por si finalmente empatamos con el Leche. Y se decide esto el primer barra segundo puesto por diferencia de goles. Pues este partido nos viene bastante bien la verdad. Un 0-4 es un resultado bastante. Bastante fuerte. Bastante fuerte. Bastante bien. Bastante bien. Rüdiger. Qué bueno es Rüdiger. Cómo me gusta Rüdiger. Vaya fichaje. Y no es ni siquiera uno de los dos centrales. Creo que me dijisteis que era el tercer mejor central del juego. Porque creo que estaba primero Rubén Díaz. No perdón. Segundo Rubén Díaz. Y primero Virgin Van Dijk. Creo que era así. Virgin Van Dijk primero. Segundo Rubén Díaz. Tercero Rüdiger. O sea. Si Rüdiger es así de bueno. Y es el tercero. Buah. Cómo deben ser los otros dos tú. Sobre todo el primero. Debe ser bien bueno. Épalo encabronado. ¿Por qué le dices Piño Suárez? Y al bicho Ronaldo. No le decís bichito. No te voy a mentir. Me parece. Es que no sé si estás bromeando. O de verdad lo preguntas. Porque si de verdad lo preguntas. Me sorprende. Épalo. Pierde contra el leche. Épalo puntos. Me cago en la leche. Me ha hecho gracia tío. No lo había pensado. En verdad. Mira que es fácil. Mira que es simple. O sea. Mira que. No sé. Tampoco hay que tener mucha imaginación. No se me ha ocurrido. En verdad me ha hecho gracia tío. Muchas gracias por el comentario. Me ha hecho gracia. Uy va mierda. He tocado la pantalla. Para abrir el anuncio. Me cago en. Minuto 15 y 18. ¿Cómo te puede ganar un equipo que se llama leche? Bueno. Pues ganándome. Como si se llamase. Yo que sé. Ribobomba. Yo que sé. Saludos. Épalo. Espero que estéis bien. Un saludo Benjamin. Fatal hermano. Es que en la última actualización que salió la dificultad ha subido. Eso me dijeron. Que la dificultad subió la verdad. Yo la verdad no lo noto. La aumenta de dificultad. Personalmente no lo noto. O sea. Quiero decir. Antes de la actualización. Antes de su aumento de dificultad. Ya ganábamos y perdíamos partidos. No es nada nuevo. Y spoiler. Vamos a perder más partidos. Al igual que vamos a ganar. O sea. Es así. Pero yo personalmente no noto la subida de dificultad. A mí me sacaron en octavos de la Globanschall Cup. Bueno. Puede pasar. Puede pasar. O sea. Es parte del fútbol. Es parte del juego. O sea. Tampoco. Saludichis. Mi bro. Siempre activos. Un saludo tío. Adrian Gabriel. Un saludo compi. Compitrueno. Qué guapo te ves. Cada día que me pasa. Me enamoro más. Qué guapo tío. No me digas esas cosas hombre. Oye. Ya. Ni me dijiste. Si te puedo dedicar una chaquetita. ¿Cómo que dedicar una chaquetita? Una. Entiendo. A ver. Aquí. A lo mejor aquí hay un problema de concepto. Con chaquetita te refieres a una prenda de ropa. ¿No? O sea. Una chaqueta. Un jersey. Una chaqueta. ¿No? Entiendo que vas por ahí. ¿No? O chaquetita significa también otra cosa. Es que aquí ya me pierdo. Me suscribió tu canal. Pues Brian Moreno. Tío. Bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Espero que disfrutes. Y no pienses que todos los vídeos del DLS van a ser igual de tranquilos. Bonitos. Agradables. Y tan positivos a nivel de marcador. Porque no suele ser siempre por desgracia o por suerte. Dependiendo de cómo lo veáis. Así. Bueno chavales. Por aquí lo vamos a ir dejando. Bastante contento. Ganamos los dos partidos. Sobre todo el segundo de ellos. La Global Challenge Cup. Con muy buenas sensaciones. Al final ¿cómo quedamos? Quedamos segundos al final. Hemos quedado segundos. Pues nada. Bueno. Pero hemos pasado la ronda. Hemos pasado la ronda y nos ha tocado el Mets. Vale. Me sirve. Mira. Con que no nos haya tocado el Liverpool. Que veo por ahí. El Chelsea. El United. El Atlético de Madrid. El Mónaco. No sé. Equipos por ahí que veo. Pues. Bien. Perfecto. Pues muy contento. ¿Por qué lo vamos a ir dejando? Si os ha gustado. Agradecerá mucho. Un like. La verdad. Lo agradecerá bastante. Recordaros que abajo en la descripción podéis comprar juegos con descuentos. Os sale más barato y apoyáis al canal. Y con esto pues ya estaría. Espero que os haya gustado. Cuideros. Hasta la próxima.